Bueno, la boleta de Corpus Christi se encuentra un paquete de bono por 75 millones de dólares. La proposición hace enfoque en mejorar las calles de Corpus Christi. Eso incluye 22 proyectos con un valor de 61 millones de dólares. La proposición B incluye 18 proyectos con un valor de 12 millones de dólares para mejoras de parques. Además de un diseño para una piscina en el parque Bill Way y la proposición C, un proyecto de 2 millones de dólares. Incluye dos diseños para una estación de bomberos en la calle Morgan y una nueva academia policiaca de entrenamiento. También los votantes de Corpus Christi decidirán y están decidiendo sobre varios proyectos escolares con un valor de más de 136 millones de dólares. Los funcionarios dicen que el dinero sería utilizado para la compra y construcción de nuevas escuelas y renovaciones en escuelas existentes. Uno de los proyectos también más importantes que abordará el bono es la integración de las primarias Meadowbrook, Montclair y Woodland con un monto de 35 millones de dólares. El dinero de ese bono se utilizaría para construir una escuela sobre el terreno de la vieja secundaria Cullen.